Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solita Yo estoy puesta pa' ti y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola El DM explota, autos le escriben hola Una fila cabrón y yo quiero la cola Déjame untarte el sombrejo pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Me siento como el sol Cuando te pones on block Baby déjame entrar Dale, quítame el lock Yo me la posaría contigo Viendo TikTok Déjame sorprenderte Déjame untarte el sombrejo pa' que no te quemes Aquí hay mucha nena linda pero tú la tienes Jugar conmigo se te entretiene No seas mala, me tienes de meme Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo, que piquete la chamaquita El corazón lo puso en la neverita Dice que este verano se queda solito Pero nunca sola, sola Amores vienen y van como la sola Tú lo que eres una abusadora Voy a buscarte una cerveza y de ver cora Yeah, yeah, yeah No seas mala, me tienes de meme Give me, give me, give me some time to think I'm in the bathroom looking at me Facing the mirror is all I need Wait until the reaper takes my life Never gonna get me out alive I will live a thousand million lives My patience is waning Is this entertaining? Our patience is waning Is this entertaining? Ay, 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 ay Got this feeling that you know Where I'm losing all control There's this magic in my bones Ay, 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 ay Got this feeling that my soul Go ahead and throw your stone There's this magic in my bones Playing with the sick of dynamite There was never gray and black and white There was never wrong who there was right Feeling like a blood of hurtling Feeling like a blood of hurtling Seeing all the vultures circling Burning in the flames I'm working in Turning in the bed and docking in Our patience is waning Is this entertaining? Our patience is waning Is this entertaining? I, ay, 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 ay Got this feeling that you know Where I'm losing all control There's this magic in my bones There's my bones Ay, 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 ay Got this feeling in my soul Go ahead and throw your stone There's this magic in my bones There's this magic in my bones Taking the mirror of my mind Turning the pages of my life Walking the past so many Paced a million times Drown out the voices in the air Leaving the ones that never cared Picking the pieces up And building to the sky My patience is waning Is this entertaining? My patience is waning Is this entertaining? I, ay, ay, ay Got this feeling that you know Where I'm losing all control There's this magic in my bones I, ay, ay, ay Got this feeling in my soul Go ahead and throw your stone There's this magic in my bones There goes my mind Don't mind There goes my mind There goes my mind Don't mind There goes my mind There's this magic in my bones I wish you were with me Cause I've been feeling so alone Can somebody help me? Cause I can't find a way to hold Do you care if I'm falling down? I'm running round It makes me numb Fighting for the love I gave You can save me I feel lonely I feel lonely I feel lonely I feel lonely I wish you will come back to me To heal me Heal me Heal me With your love I wish you will come and save me Kill me If you would come Do you care if I'm falling down I'm running round It makes me numb Fighting for the love I gave You can save me I feel lonely 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 Yo estoy puesta pa' ti Tú te me quitas Diablo que piqué Te las chamaquitas El corazón lo puso En la neverita Dice que este verano Se queda solita Yo estoy puesta pa' ti Y tú te me quitas Diablo que piqué Te las chamaquitas El corazón lo puso En la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola El DM explota Autos le escriben hola Una fila cabrón Y yo quiero la cola Yo 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 no es linda pero tú la tienes, jugar conmigo se te entretiene, no seas mala, me tienes de meme, me siento como el sol, ay, cuando te pones on block, baby déjame entrar, dale quítame el lock, ay, yo me lo pasaría contigo, viendo tiktok, déjame sorprenderte, ay, déjame juntarte al sunblock pa' que no te queme, aquí hay muchas nenas lindas pero tú la tienes, jugar conmigo se te entretiene, no seas mala, me tienes de meme, yo estoy puesta pa' ti, y tú que me quitas, diablos que piquete la chamaquita, el corazón lo puse en la neverita, dice que este verano se queda solito, pero nunca sola, sola, amores vienen y van como la sola, tu loca eres una abusadora, voy a buscarte una cerveza y beber cora, yeah, 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 yo le pongo una pierna en china, y la otra en grecia, pero nos venimos en venecia, dos malditos locos andando el mundo, tú sabes como somos, ella se fuma el pasto, y yo me lo como, ella se fuma el pasto, y yo me lo como, yo me lo como, yo me lo como, ella juega conmigo, yo soy su Game Boy, me envía su location, de seguro voy, me usa de juguete y no el de KB toy, nunca pierde conmigo, invita como Floyd, ella me da comida como un Tamagotchi, las muñas son verdes, del color de Jochi, ella quiere fumar, siempre vacu, nunca dochi, me quiere comer, siempre que le dan lo macho, ella tiene el arte, penrola lo bate, nació con el don, preparó una vaina del tamaño de un condón, oígame don, le dieron banda, yo ando en Lambo y usted en Onda, deja el paquete que usted se le para con bomba, me gustan las calles, también las mujeres malas, que entren pa' la discoteca, féin y cajebalas, deja la bulla, no tire puya, mientras mi mayo te miento la tuya, sin aleluya, cojo la tuya, tú te aclaro, yo soy la para tuya, tú estás claro como que yo brego, el chispete de los mío bota fuego, tú estás claro como que yo brego, el chispete de los mío bota fuego, ella me da comida como un Tamagotchi, las muñas son verdes, del color de Jochi, ella quiere fumar, siempre vacu, nunca dochi, me quiere comer, siempre que le dan lo macho, ella me da comida como un Tamagotchi, las muñas son verdes, del color de Jochi, ella quiere fumar, siempre vacu, nunca dochi, me quiere comer, siempre que le dan lo macho, gracias a tu ma y por darte ese culale, si le doy game mobile, empiezo otra vez, ya pasó la tabla, más de una vez, conmigo se pasa encerrada, por eso es que no la ve, lo agarra con dos manos, como control de weed, me mueve el booty como Cardi B, la película en Blu-ray, la película en 3D, yeah, llega el weekend y me llama, pa' darle repeat, dale ese panty pa' abajo, con ese culo pa' arriba, con la pica y me relajo, le mando fumando sativa, ey, dale ese panty pa' abajo, con ese culo pa' arriba, con la pica y me relajo, le mando fumando sativa, le mando fumando sativa, le mando fumando sativa, con ese culo pa' arriba, dale ese panty pa' abajo, bajo, bajo, aquí me relajo, aquí me relajo, con ese culo pa' arriba, arriba, con la pica y me relajo, ella me da comida como un tamagotchi, la moña es un verde del color de yochi, ella quiere fumar, siempre vacu, nunca dochi, me quiere comer, siempre que le dan lo macho, yeah, ella me da comida como un tamagotchi,